A bailar la cumbia Voy a enseñarle como se baila la cumbia Como se baila la cumbia Se prende un paquete de las que mezclas a bachitos Buscas una morena y le dan la vuelta al cumbio Escuchas muy bien la gaita, el tambore o el tutu Y como buen cumbiambero con herida y corazón Hay canto sublime del negro triste Me va cantando por lo llorar Me va cantando por lo llorar Hay canto sublime del negro triste Me va cantando por lo llorar ¡Venga! ¡Venga!